Señoras, señores, te voy a interpretar un tema que es de loco. Vamos a hacer la balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese que se lo viste. Salir de tu casa por Arenales, no de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente detrás de un árbol me aparezco yo. Me es la rara de penúltimo lincera y de primer polizón en el viaje a Venus. Me dio un melón en la cabeza. La raya de la camisa pintada en la piel. No me la suela clavada en la piel. Y una banderita de talle libre levantada en cada mano. ¿Te reí? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan tres luces en este. Y la naranja de brujero de la esquina me tira en los árboles. Vení. Y así medio volando y medio bailando. Me saco el melón para saludarte. Te regalo una banderita. Y te digo. Ya sé que estoy piantado. Pientado. Pientado. No ves que va la luna rodando. El loco, 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 loco. Cuando no tenía tu corte ni en soledad. Por la ribera de tu sábana vendré. Con un poema y un trombo. Al desvelarte el corazón. El loco, loco, loco. Loco. Como una trombo de mentes tan cari. Sobre el abismo de tu esboque. Hasta sentir que enloquecito corazón de libertad. Ya vas a ver. Seguimos a volar, querida mía. Subí de abilación superesport. Y vamos a correr por las barritas. Con una golondina en el motor. De bien que nos aplaudan. Viva, viva. Los locos que inventaron el amor. Un ángel, un soldado y una niña. Un hermano, un bailoncito bailador. Y nos sale a saludar a la gente linda y loco. Pero tú y yo, qué sé yo. Provoco campanales con la risa y al fin te miro. Y canto. A media hora. Quédeme así, tientao. 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 Que me pase a esa ternura de locos que hay en mí. Ponerte esta peluca de anón de aquí. Y volá. Volá conmigo ya. Vení. Volá. Y vení. Ya sé que estoy, tientao, tientao. Abriste los amores. Que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La mágica locura. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!